Hola YouTube, ¿qué tal? Aquí estoy con un nuevo vídeo. En este caso, este vídeo es una vídeo respuesta a los vídeos que han hecho Virgivane y Coily Hair Beauty sobre si es difícil o no es difícil ser natural. Ellas han puesto otros títulos, pero yo he decidido titular este vídeo como... ¿Es fácil ser natural? Esa es la pregunta que lanzo hoy y esta es la reflexión que quiero hacer hoy. ¿Es fácil ser natural? ¿Cuál es mi respuesta? A priori, depende. Es fácil, es difícil, es que es un tema como muy subjetivo, ¿verdad? Con lo cual, como es un tema que considero que es muy subjetivo, voy a hablar en primera persona. Este vídeo va a ser única y exclusivamente mi opinión personal y después, a través de vuestros comentarios o de vuestras vídeo respuestas, me gustaría conocer otras opiniones. ¿Es difícil o no es difícil ser natural? Para mí no es difícil. No es difícil. Es laborioso, es entretenido, lleva tiempo, pero no es difícil. Esa sería mi respuesta. Y aquí se acabaría el vídeo. ¡Adiós! No. Vale. Vamos a entrar un poco más en detalle. No es difícil. Para mí no ha resultado difícil. Yo ya sabía que cuidar de mi cabello llevaba tiempo, porque cuando lo llevaba alisado, ya invertía mucho tiempo en cuidar de mi cabello. Primero, el desplazarme a una peluquería que estaba a 54 kilómetros de mi domicilio. Eso de entrada. Después, estar allí horas para esperar un alisado. Tener que subir a la peluquería a la semana siguiente, hacerme otro tratamiento de proteínas. Otro día ir y hacerme otro tratamiento hidratante. O sea, yo ya sabía que cuidar de mi cabello alisado llevaba tiempo. Después, aquí en casa, también me llevaba tiempo, porque cada vez que lavaba mi cabello, después lo tenía que secar con el... Bueno, hacía de todo, porque unos días me ponía el secador, me ponía el rulo, me ponía los rulos con el casco. Pero después, igualmente, me pasaba un poco el peine con el... el peine de rulo con el secador. Después pasaba la plancha. A la hora de dormir, también, me lo tenía que recoger para ponerme la redecilla. O sea, yo ya invertía mucho tiempo en mi cabello. Con lo cual, para mí, ahora, llevar lo natural es invertir también un tiempo. No sé si más o menos que antes, pero es invertir tiempo igual, con lo cual, no me venía de nuevo. La cuestión es que llevar tu pelo natural requiere que lo conozcas. Requiere que sepas qué productos le van bien y qué productos le van mal. Requiere que estés constantemente con el ensayo-error. Entonces, quizás, es eso lo que a la gente le tira para atrás. Pero es que esto da igual cómo lleves tu pelo, porque para saber qué le sienta bien a tu pelo, o qué le sienta mal a tu pelo, tienes que probar productos diferentes hasta que encuentres el que es bueno para ti. O sea, y eso es igual que lleves el pelo liso, que lo lleves rizo, que uses productos naturales, que uses productos menos naturales. Los tienes que probar para saber si te van bien o no. Eso es así. Eso es así. No hay más. Con lo cual, no sé. Yo es que parto de la base de que cuidarse requiere tiempo. O sea, pero cuidar lo que sea que cuides de tu cuerpo requiere tiempo. Estar bien físicamente requiere unas horas de ir al gimnasio, ir a correr, ir a nadar, ir a lo que sea. Pero tienes que hacerlo, tienes que dedicarle tiempo. Cuidar del cutis también requiere tiempo. Pues cuidar del pelo también. Ya está. Yo es que me lo planteo en estos términos. Entonces, para mí, bueno, es un tiempo que me gusta, que es un tiempo que yo dedico para mí. Ya está. En un vídeo anterior yo ya comentaba que para mí cuidar de mi cabello se había convertido en un hobby. A los hobbies les dedicas tiempo. Pues ya está. Estoy incidiendo mucho en el tiempo porque muchas veces este es el pretexto o la justificación que oigo muchas veces. ¿No? Ah, es que esto lleva mucho tiempo. Yo ahora no tengo tiempo. Nunca tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para las cosas que no nos interesan. Pillines. Esa es la verdad. Porque para las cosas que nos interesan, bien que sacamos tiempo hasta debajo de las piedras. ¿Sí o no? Sí. Pues eso. Con lo cual, cada persona tiene que decidir en qué quiere invertir su tiempo. Yo mi tiempo o parte de mi tiempo, evidentemente, lo invierto en bienestar y eso incluye cuidar de mi cabello para que esté sano, para que de paso esté bonito, cuidar de mi piel, cuidar de mi bienestar general yendo al gimnasio dos veces por semana, si puedo, tres. Y eso es lo que yo he decidido. Ahora falta saber qué decides tú. ¿Cómo te planteas el cuidado de tu cabello? Porque también, porque también, evidentemente, puedes decir. Sí, yo voy a hacer el cuidado de tu cabello, pero es que es un rollo. Ahora, si no lo haces, luego sé consecuente y no te quejes de lo mal que está tu pelo. Ojo, porque, ah, es que esto es un coñazo, uy, esto es un rollo, no sé cuántos, pero luego nos lamentamos de... Es que tengo el pelo fatal, es que... es que no me lo veo bien, es que está apagado, es que no tiene virilillos, que las puntas, es que... Haz algo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo cuidar de tu pelo? ¿Cómo cuidar de tu pelo? Dedicándole tiempo y punto. Ya está. Ya está. Es eso. Nada más. Con lo cual, conclusión. Es difícil cuidar del cabello afro. No. Requiere tiempo y es un aprendizaje. Como todo en la vida. Aprender. Ya está, se trata de aprender. Aprender a cómo lavarlo para que se enrede menos. Aprender a cómo desenredarlo. Aprender qué productos te sientan bien a ti. Aprender qué peinados te favorecen. Aprender, 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 aprender. Nos gusta aprender. A mí me encanta aprender. Aquí estoy. Aprendiendo mientras comparto con vosotros. Así me lo tomo yo. Ah, claro, es que tú de paso haces los vídeos. Bueno, chiqui, no hagas vídeos, pero si te tienes que peinar, pues siéntate en el salón de tu casa, ponte una peli. No sé. Recursos. Busca recursos. Busca recursos. Busca. Busca. Busca cosas que te estimulen y que hagan que eso, que puede ser muy laborioso, muy tedioso, lo sea menos. Así. De fácil. Y de rápido. Y ya estoy. Ya no hablo más. Bueno, esta así un poco en plan de humor es mi reflexión sobre si es difícil o no cuidar del cabello afro. Ya ves que yo me tomo las cosas con esta filosofía y me gustaría que tú también encontrases ese punto, esa motivación para cuidar de tu pelo natural si eso es lo que quieres hacer. ¿Eh? Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes que si te ha gustado y que si quieres dejar comentarios puedes hacerlo aquí mismo en el canal YouTube o en el blog www.negraflor.com Hasta la próxima. Hasta la próxima.